La extorsión es el delito número uno en Sinaloa, según las estadísticas del INEGI. La extorsión, sobre todo la extorsión telefónica, porque están marcando, están llamando sobre que si usted necesita seguridad aquí en Sinaloa por las situaciones que se están presentando por la detención de Ismael Elmayo Zambada y por la detención de Joaquín Guzmán López, están creciendo. Son llamadas telefónicas en donde, según el extorsionador, si no le das tanto dinero, pues no vas a tener esta seguridad y podrían estarte levantando en cualquier momento, te tienen bien identificado. Así que no le haga caso, cuelgue y marque el 911. Pues la extorsión es el delito número uno en Sinaloa, según las estadísticas del INEGI. Vamos con Samuel Mariscal, que tiene más datos. Adelante, Samuel. Muy buenos días. Muy buenos días, José. Buenos días al auditorio. Feliz inicio de semana. Efectivamente, como lo comenta, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, la extorsión es el delito más cometido en Sinaloa del 2021 a la fecha, lo que evidencia la importancia de estar atentos a cualquier llamada sospechosa para evitar convertirse en una víctima más. Y es que, de acuerdo a las cifras del INEGI, Sinaloa registró ocho mil casos de extorsión por cada cien mil habitantes en el año 2021 y ocho mil cincuenta y cuatro en 2022. Esto significa que alrededor del veintiocho por ciento de delitos cometidos en Sinaloa tienen que ver con la extorsión en todas sus modalidades, desde la telefónica hasta la que se comete vía internet y el secuestro virtual. Estos números se aproximan a los que se registraron en dos mil trece y catorce, cuando la extorsión alcanzó un promedio cercano a los diez mil casos por cada cien mil habitantes. Platicamos ahora este tema con Yadir Alfaro Pérez, quien es capacitadora de programas preventivos en la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Ella confirmó que los reportes recibidos a nivel local coinciden con las estadísticas del INEGI, por lo que exhortó a la población a mantenerse muy atenta y evitar caer en este tipo de delitos. Desgraciadamente, en Sinaloa, la extorsión es el delito número uno. A nivel nacional, fraudes, extorsiones y el robo son los tres principales delitos, pero aquí encima no a la extorsión ocupa el lugar número uno. En dos mil diecinueve, nuestras estadísticas de Puerto INEGI nos marcaban que era el segundo delito cometido después del robo en la calle. En la actualidad, la extorsión es el número uno. Y bueno, cabe señalar que esta información es parte de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública que el INEGI realiza año con año. En dos mil veintiuno, dos mil veintidós, la tasa de extorsión a nivel nacional fue de cinco mil por cada cien mil habitantes, por lo que en Sinaloa la incidencia fue hasta un sesenta por ciento superior a esta estadística nacional. Será el próximo mes de septiembre, cuando se publiquen los resultados obtenidos en el año dos mil veintitrés. Si es que recientemente se ha notado un repunte, como ya lo comentabas tú, José, en los intentos de extorsión en Sinaloa, lo que puede atribuirse al clima de incertidumbre tras la captura de presuntos narcotraficantes. La Secretaría de Seguridad Pública Estatal recomienda evitar contestar llamadas de números desconocidos, aunque la alada sea local. En caso de ya haber respondido, hay que colgar inmediatamente al notar una actitud sospechosa y bloquear el número. Si se hizo alguna alusión a algún familiar, es importante también comunicarse con él para asegurarse que se encuentre bien. Las extorsiones telefónicas, finalmente comentarlo, o ya sea también virtuales, se pueden reportar al cero ochenta y nueve, que es un número de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, donde las denuncias son anónimas, o bien al ochocientos doscientos veintiuno cincuenta y ocho cero tres, que es el número de la unidad antisecuestros de la Fiscalía General del Estado. Es mi reporte, José. Muchas gracias, Samuel. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días.